Con el fin de brindar asesoría de abogados expertos en la resolución de conflictos, el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja realizará una jornada especial de descuentos con el 25% en el servicio de conciliación. Los servicios de conciliación permiten a las partes involucradas alcanzar acuerdos satisfactorios sin la necesidad de recurrir a procedimientos judiciales prolongados y costosos. La Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, a través de su Centro de Conciliación y Arbitraje, invita a toda la comunidad general y a los empresarios de la ciudad a que aprovechen la jornada de descuentos del 25% en el servicio de conciliación. ¿Quiénes pueden acceder a esta jornada? Todos los empresarios y personas que quieran solucionar sus conflictos. ¿En qué áreas? En materia civil, comercial y familia. Por ejemplo, si ustedes tienen unas facturas que alguien no les ha pagado, puede acudir a nuestro centro de conciliación y en menos de un mes podemos solucionar esa controversia que tiene. La conciliación es un proceso confidencial y voluntario en el que un conciliador imparcial ayuda a las partes a encontrar una solución mutuamente aceptable, ofreciendo una excelente oportunidad para resolver conflictos comerciales, civiles y familiares de manera profesional y efectiva. Si necesita fijar una cuota de alimentos, aumento o disminución, lo puede hacer perfectamente en nuestro centro. Proxen el descuento es bastante. Si ustedes tienen un conflicto de mínima cuantía, podrían pagar alrededor de 150 mil pesos por el servicio. Y vamos a recibir solicitudes entre el 24 y el 31 de julio. Los esperamos. El Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja cuenta con 32 años de experiencia y además tiene profesionales expertos y calificados, brindando un servicio idóneo a la comunidad.